Más de 100 productores de 16 municipios de la zona norte del estado de Guerrero participaron en la tercera feria del queso y mezcal que se realizó con la finalidad de impulsar los productos hechos de manera artesanal. En el Zócalo de Iguala durante la feria se vivió el folclor con bailes tradicionales de las siete regiones del estado. Una variedad de quesos como el Oaxaca, de Chincho, queso asadero, botanero, criollo, panela y requesón, entre otros, conquistaron el paladar del público. Estoy impresionado de mucha gente que viene a probar nuestro producto y les ha encantado de verdad, vendemos un queso muy rico, que busco que conozcan nuestro producto, nuestra calidad de queso que vendemos nosotros, porque ya desgraciadamente han bajado mucho la calidad del queso en muchos lugares y nosotros vendemos pura calidad, como se venía manejando hace mucho tiempo antes. Por otra parte, durante la feria también se mostró una variedad de mezcal elaborado por Maguey Cupreata, Espadín y otros que se siembran en el estado. Con información e imágenes de Adriana Covarrubias, corresponsal en Guerrero, Notimex.